El legendario Pelé de 80 años fue operado el sábado de un tumor en el colon y se recupera bien en una clínica en Sao Paulo. Un médico del hospital israelita, Albert Einstein, informó el lunes que al exfutbolista le detectaron el tumor durante exámenes de rutina y que la masa fue enviada para análisis patológico. El tres veces campeón del mundo está en una unidad de cuidados intensivos y se espera que sea transferido a una habitación el martes. El exastro agradeció los mensajes de cariño en su cuenta de Instagram y afirmó que se siente muy bien. Edson Arantes Donacimiento ha ingresado varias veces al hospital en los últimos años por problemas de salud. La última fue en 2019 cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal. En 2014 estuvo internado en cuidados intensivos tras otra infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo luego de que en los años 70 le fuera extripado el derecho debido a una lesión cuando aún era jugador. El camisa 10 también pasó por cirugías de cadera y columna y desde 2012 se desplaza con cierta dificultad, llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones.